Música Nuestra conferencia de las 9 de la mañana es prácticas ágiles e integración continua en la ingeniería de software. Nuestros ponentes son Luis Mublato y Jorge Jiménez. Gracias. Buenos días. Vamos a compartirles hoy nuestra experiencia en la implantación de prácticas ágiles centradas en una estrategia de integración continua. Antes de empezar la charla quisiera saber, ¿quiénes han oído alguna vez acerca del tema de integración continua? Por favor levanten la mano. Como nos damos cuenta, este es un tema que es bastante nuevo en nuestro medio, pero a nivel mundial es un tema que cada vez cobra más vigencia. Tan así que las grandes marcas, los grandes del software, hace muchos años vienen trabajando en esta línea y hoy les voy a presentar una de las alternativas que tenemos desde el punto de vista del software libre. Básicamente, ¿de qué se trata el tema? De necesidades. Identifiquemos cuáles son nuestras principales necesidades en desarrollo de software. Tenemos muchas. Tenemos muchísimas necesidades. Pero hay unas que son fundamentales y que normalmente siempre están asociadas a que no hay tiempo suficiente para hacer lo que nos pidan que haga. Entonces vamos a partir de ese elemento. Encontrar cuáles son las necesidades más grandes. El ejemplo es muy disidente, ¿no? Entonces podemos tener muchísimas necesidades. Definamos cuáles son las más importantes y busquemos estrategias dinámicas, ágiles para resolverlas y que en poco tiempo tengamos una solución a esos problemas, que es lo que normalmente nos piden nuestros clientes. ¿Ok? Pero tenemos varios problemas. Tenemos problemas de todo tipo. Problemas de tecnologías cambiantes, jornadas extras, jornadas adicionales de trabajo, requerimientos inestables. Normalmente cuando hacemos una especificación, al poco tiempo el cliente ya ha cambiado de manera de pensar. Tenemos agendas ocultas. No sabemos realmente hasta dónde va a llegar un proyecto. Negligencia de parte y parte en algunas personas. Plataformas heterogéneas. Hace un tiempo tenemos un poco más controladas las plataformas. Hoy en día tenemos plataformas en Linux, en Windows, en AS400, en IX, incluso plataformas virtualizadas. Tenemos problemas de versiones, problemas de excepción, problemas de motivación en el equipo de desarrollo, falta de valores compartidos en los equipos, comunicación pobre, trabajo, retrabajo, retrabajo y retrabajo. ¿Que normalmente está asociado a qué? A la falta de calidad que normalmente presentan los resultados de nuestros procesos de desarrollo. A veces también tenemos incompetencia por parte de especialistas que a veces no están lo suficientemente capacitados para que los pidan hacer, que no necesariamente es culpa de ellos, sino que es una cadena que viene desde alguien que tomó una decisión mal hecha. Bueno, vamos a hacer una premisa. ¿Les suena esto conocido? Si un proyecto necesita un desarrollador en tres meses, si ponemos tres desarrolladores, estará listo en un mes. El ejemplo de los nueve meses, sí. ¿Qué opinan de esa afirmación? ¿Qué opinan de esa afirmación? ¿Qué opinan de esa afirmación? Se triplicaría el trabajo. Ok. Esta es una premisa que normalmente viene desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de gestión. ¿Sí? Yo les voy a presentar algunos elementos un poco diferentes, un poco radicales, que están enfocados a que empezamos a pensar en otras direcciones. ¿Sí? Entonces, George. Planteemos de esta. Partamos de esta. La productividad de un equipo de desarrollo se dispararía si el 30% de las personas menos eficientes fueran despedidas mañana. Si el 30% de las personas que más nos hacen perder tiempo en el proyecto, ya no están en el proyecto. Y solamente las personas productivas se quedan dentro del proyecto. Es un poco diferente el esquema, ¿no? Entonces, puede ser bastante, digamos, radical en algunos aspectos, pero si lo pensamos un poco, en algunos proyectos, esto puede ser una realidad. ¿Y qué nos dan? Nos dan a veces dos o tres especialistas más que normalmente no conocen el proyecto, no conocen las herramientas, no conocen la problemática del sistema, ¿sí? No conocen el estado actual, no conocen los requerimientos. Y eso inevitablemente termina en más tiempo, más carga de trabajo para las personas que ya estaban en el proyecto. Entonces, tenemos una serie de teorías alrededor de esto. Teorías como que tenemos que hacer procesos en cascada, el típico análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, una planeación detallada de todo lo que estamos haciendo, liberaciones libres de errores, ¿sí? Nuestros clientes siempre piensan que cuando montamos una versión, la versión es perfecta, ¿sí? O al menos eso le hacemos creer. Pero, ¿cuál es la realidad? Normalmente las versiones que liberamos tienen errores. Nada más miremos a las grandes empresas. Genera una cantidad de aplicaciones y ninguna de ellas, sin excepción, está libre de errores, ¿sí? De hecho, ellos lo saben, lo conocen. Tienen un batallón de equipos de pruebas. Y saben que tienen 2.000 o 3.000 errores por liberar. Y cuando sacamos un service pack, es de un giga. ¿Cierto? Ok. Eso a gran escala o a mediana escala o a pequeña escala es exactamente lo mismo. Metodologías y trazabilidad. Bueno, tenemos una serie de estrategias que también nos han vendido, que funcionan bajo ciertos paradigmas, bajo ciertas culturas organizacionales, pero bajo ciertos proyectos, es posible que no funcionen tan bien. ¿Cuál es la realidad? Tenemos requerimientos adicionales, trabajo extra, versiones inestables y frágiles, y lo que nos lleva a generar castillos de naipes. Esas aplicaciones gigantescas, grandísimas, que después de seis meses de largo trabajo, la montamos en producción. Y algo falla, y falla todo. Tan sencillo como falla, login y password al entrar a la aplicación. ¿De qué nos sirvió todo el trabajo de seis meses si no se puede loguear la persona? De nada. ¿Cierto? Ok. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos empezado a preocupar por encontrar cuáles son esas prácticas ágiles que nos pueden servir para hacer implementaciones más rápidas, para hacer implementaciones con menos errores, para tener mejores tiempos de respuesta y generar versiones. ¿Ok? Y de eso vamos a hablarles el día de hoy. Alrededor de este tema, vamos a también tener unos riesgos asociados, como son, ¿cómo reaccionar más rápido ante el cambio? Cuando montamos una versión en producción y hay un error, ¿cuál es el tiempo promedio que nos demoramos en corregir el error y volver a dejar el ambiente estable sin el error, normalmente, en su experiencia? ¿Cuánto tiempo creen que es eso? Depende del error. Puede ser un error muy sencillo, pero hay unas labores operativas, unas labores de gestión, que normalmente son manuales. ¿Como cuáles? Pues si tienes que corregir el error, necesitas una herramienta para corregir el error. ¿Cierto? Necesitas entrar a tu ambiente, necesitas detectar dónde está la funcionalidad, subir un ambiente de pruebas, hacer esa ejecución, ¿sí? Detectar dónde está el problema en tu ambiente de pruebas, replicar el error, que puede ser un proceso muy largo, etcétera, hasta que terminamos generando la nueva versión. Y desplegándola. El proceso de despliegue, que puede sonar muy sencillo, que es monte la aplicación en el servidor. ¿Eso se puede demorar cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se puede demorar subir una versión en un servidor? Podríamos pensar cinco minutos. Es copiar un archivo normalmente. Pero es un proceso que puede llevar hasta uno o hasta dos días. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo enlazar la información, los procesos y las personas? Es otro riesgo que tenemos. Porque normalmente, aunque tenemos tecnología, y a pesar de que nosotros somos quienes hacemos esas tecnologías de software, normalmente muchas de esas tecnologías no las usamos para lo que nosotros mismos utilizamos, para lo que nosotros mismos hacemos. Y es cómo logramos integrar esa información asociada al proyecto, los procesos que definimos para la construcción y las personas involucradas. ¿Cómo agilizar las entregas? ¿Ok? ¿Cómo hacer para que esas entregas de alguna manera sean mucho más efectivas al momento de que tengamos que generar una versión? ¿Sí? La estrategia sería libere lo más rápido posible. Pero nuestros procesos normalmente nos llevan a que esa liberación lo más rápido posible es también demorada. ¿Por qué? Porque hay más trabajo para el líder técnico, hay más trabajo para el desarrollador. Estar teniendo que hacer un proceso de generación manual. Solo por dar un ejemplo. Y la otra es cómo medir la calidad. ¿Sí? Hasta hace algunos años este era un tema que era bastante difícil de hacer porque teóricamente se podía hacer. ¿Sí? Teóricamente podíamos medir la calidad de un código, por ejemplo, haciendo una inspección. Sentando a un especialista que tenga muy buen conocimiento de lo que se está desarrollando y sentarlo a revisar el código de otra persona. ¿Sí? En la práctica ¿lo hacemos? ¿En la práctica se hacen inspecciones de código? Se hacen, pero muy poco. El porcentaje es mínimo. De pronto, funcionalidades complejas. Pero entonces, evidentemente necesitamos esquemas que nos permitan estrategias, tecnologías, dinámicas, metodologías que nos permitan medir esa calidad de diferentes formas. De diferentes formas. Ok. Vamos a partir de una definición. ¿Por qué es importante, la pregunta es, ¿por qué es importante agilizar las entregas? ¿Por qué es importante agilizar esos procesos? Ok. Nuestra respuesta, en nuestra experiencia, es, igual los problemas que están dentro del software no van a desaparecer si yo genero la versión hoy o la genero en una semana o la genero en un mes. El problema está ahí. ¿Cierto? ¿Qué pasa si lo detectamos más rápido? ¿Qué pasa si detectamos un error en análisis y no cuando sale la aplicación o producción? ¿Cuánto cuesta un error en análisis? Una hora de un especialista, probablemente. ¿Cuánto cuesta un error en producción? Puede costar cientos de miles de dólares. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra posición. ¿Sí? Entre más rápido nos demos cuenta de los errores que ya están ahí, más rápido vamos a reaccionar, más barato va a ser. Va a ser más productivo, vamos a ser más efectivo. No debería ser tan importante el proceso de actualizar una versión que está en producción. ¿Cuánto le cuesta a un cliente no poder utilizar su aplicación cuando está en producción? Claro, si eso está pasando muchas veces hay un problema de fondo. ¿Sí? La posición acá es si yo lo empiezo a detectar temprano puedo tomar medidas mucho más tempranas que va a ser que mi resultado me va a reducir la posibilidad de que eso me pase en producción. Me va a reducir, no la va a eliminar. Aquí no estamos hablando de hacer magia ni de sacar aplicaciones 100% libre de errores. Estamos buscando estrategias para lograr una mejor calidad en el desarrollo. ¿Sí? Y entre más temprano detectemos los errores va a ser mucho más barato para todos. ¿Ok? Aquí tenemos como podemos ver en la gráfica esta gráfica simboliza los procesos de desarrollo tradicionales. Procesos de desarrollo donde normalmente podemos encontrar roles claramente definidos. ¿Sí? Podemos encontrar un líder que está coordinando el ritmo en el que va todo el proyecto en el que cada una de las personas se está moviendo podemos ver que en nuestro proceso de desarrollo el barco claramente está definido para dónde va. ¿Cierto? En este sentido todos están remando al mismo tiempo todos están sincronizados. El agua está calmada. ¿Cierto? La situación no cambia. Y eso parece que fuera una premisa de algunos procesos o metodologías de desarrollo de software que parten de que las cosas son muy tranquilas y que una vez yo la defina puedo pasar a la siguiente fase y no vaya a tener ningún problema. ¿Ok? George. Nuestra experiencia es que esto es más como el tema del rafting. ¿Sí? Las situaciones cambian todos los días. El agua nunca está quieta. Los roles cambian. El líder, aunque hay un líder, no es el que dirige el ritmo de la operación. Tenemos personas que van a diferentes ritmos. El líder lo que hace es tratar de coordinar para que la barca no se voltee. ¿Sí? Y de alguna forma vaya avanzando en la dirección a la que lo lleva la corriente. ¿Ok? Esta es una definición muy clásica de lo que son la comparación entre procesos ágiles y procesos tradicionales de desarrollo. George. Entonces, los procesos tradicionales nos llevan a procesos predictivos donde tenemos una planeación claramente identificada de lo que vamos a programar, de lo que vamos a implementar con los tiempos muy definidos. Los procesos ágiles de desarrollo son procesos adaptativos. Vamos definiendo un norte y vamos haciendo la implementación en la medida en la que se van definiendo algunas de las definiciones fundamentales del proyecto. ¿Sí? Que generen valor al cliente. ¿Ok? Esto, en varios países ya, digamos, es parte de la cultura de desarrollo. En muchas organizaciones ya lo están haciendo. Utilizan lo que llaman procesos ágiles. De pronto los han ido a hablar como XP, Extreme Programming, como Scrum, ¿sí? Algidevelopment. Bueno, hay varias metodologías y prácticas ágiles alrededor. Nosotros hemos intentado, intentado, digo, porque esto no es una receta, ¿sí? Hay muchas de las prácticas que aplican para ciertas organizaciones, otras no, ¿sí? hemos adoptado algunas de esas prácticas y las hemos llevado desde un punto, desde una perspectiva no tan administrativa, sino un poco más pragmática. Desde el punto de vista de generar valor alrededor de la aplicación. Y ahí vamos a encontrar diferentes conceptos que ustedes pueden encontrar en la literatura moderna del desarrollo de software. Procesos ágiles como Scrum, XP, monitoreo de estándares, métricas, test driving, development, ¿sí? Desarrolla primero las pruebas y luego hace la modificación, hacer code coveras, cubrimiento de pruebas unitarias, behavior driving, development, integración continua, comunicación, wikis, web 2.0 y trazabilidad por mencionar algunos conceptos que hoy en día forman parte fundamental del desarrollo de software. ¿Ok? Nosotros hemos tomado algunos. A algunos les hemos dado más importancia que a otros. Uno de los más importantes que hemos encontrado para nuestro caso ha sido el tema de la integración continua porque desde ese se empiezan a expender muchos de los otros. Al menos así en nuestro caso lo hemos ido aplicando. No necesariamente hay que ser así y depende mucho del tipo de plataforma que estén trabajando. ¿Dios? La perspectiva nuestra, aquí encontramos como dos perspectivas. Una que es un poco gerencial donde lo que queremos medir son indicadores, la planeación, el seguimiento a la planeación, la trazabilidad de actividades y personas. Nuestra perspectiva es un poco más técnica. Lo que queremos medir es la calidad de la aplicación, los estándares que se están siguiendo, los tiempos de respuesta de forma temprana, la trazabilidad de los componentes. Cuando hablamos de componentes estamos hablando de componentes todos los entregables asociados a un producto de desarrollo. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Partimos de un hecho. ¿Qué queremos? Tener alta calidad, alta flexibilidad, mantenibilidad, usabilidad, bueno, todas las características de requerimientos no funcionales tradicionales en el desarrollo de software. Lo que, de la premisa que partimos es, entonces, ¿qué debemos evitar para reducir eso? Para llegar a ese objetivo. Aplicaciones probadas por el mente, aplicaciones difíciles y costosas de cambiar, muchos errores al momento de la entrega, malos hábitos de programación, ¿sí? Normalmente los programadores no sabemos cuáles son nuestros errores de programación típicos. Uno cuando programa, normalmente repite los mismos errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mal hábito. Y uno no los conoce. Si uno le dijera, mire, es que usted, siempre que hace una instrucción de esta forma, ¿sí? La escribe así, eso le va a quedar mal. O siempre que captura una excepción, ¿sí? Hace una captura global y por ahí se van todos los errores, eso puede generar un problema de borde en algún momento. En ese momento empezamos, en que somos conscientes de ese tipo de errores, empezamos a aplicar estrategias para mejorar esa codificación. Código o documentación desactualizado, ¿les suena? ¿Sí? Documentación, esa palabra terrible que en el mundo del desarrollo siempre es como una utopía, ¿no? Código 100% documentado, por favor. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo último que se hace? ¿Ok? Y más aún, nunca sabemos ni siquiera dónde está esa documentación. ¿Sí? ¿Cuál es la última versión? ¿Si se sincronizó? ¿Quién la revisó por última vez? Hasta que el cliente la pide, de pronto se quemará en un CD o se le hará llegar de alguna forma. ¿Sí? El cliente incluso tampoco la va a usar. ¿Ok? Listo. Y para eso, la estrategia es usar, detectar cuáles son las mejores prácticas en construcción, monitorear la calidad y el cubrimiento de las pruebas, automatizar el proceso de liberación de versiones, monitorear métricas de calidad y automatizar la documentación técnica. Aquí les estoy haciendo un recorrido de cuál ha sido nuestra experiencia y cómo hemos ido tomando elementos de todas esas metodologías y cómo los hemos ido ensamblando y cómo nos hemos encontrado con problemas y cómo los hemos ido solucionando con nuevas tecnologías que hemos ido encontrando también. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra regla de oro es entre más temprano, mejor. ¿Sí? Cuando ustedes quieren corregir algo en su proceso, en su forma de codificar, en sus estándares, pues es mucho más fácil hacerlo cuando la cosa está chiquita. ¿Sí? Muchas empresas, cuando vamos a hablar de estos temas, dicen, sí, pero ¿cómo hago para montar eso en mi proyecto que lleva 10 años en producción o incluso 2 años? Son más de 3.000, 5.000, 30.000, 200.000 líneas de código. El caso que tenemos. En ese caso, ya no hay nada que hacer. El producto ya está hecho. ¿Sí? Si uno quiere aplicar buenas prácticas, lo mejor, se pueden hacer algunas correcciones, pero lo mejor es hacerlo lo más temprano posible. ¿Ok? Eso significa, en proyectos nuevos, esto va a funcionar mejor que en proyectos que ya han empezado. No significa que en los que ya empezaron no vaya a funcionar, sino que obviamente no van a poder aplicar muchas de estas estrategias. Para eso vamos a hablar muy rápidamente de algunos de los temas que hemos ido encontrando. Vamos a encontrar entonces aquí mejores prácticas en construcción. George. Como lo son, desarrollo centrado en la arquitectura, diseño actualizado, definir estándares de codificación y documentación de código, buenas prácticas de programación. Tenemos que tener, tenemos que montar buenas prácticas de programación. Normalmente cuando vamos a las empresas y les preguntamos, ¿ustedes tienen estándares de codificación? Todas las empresas dicen, sí, yo tengo estándares de codificación. ¿Dónde están? Aquí está el documento. Lo ponemos encima del escritorio. La siguiente pregunta es, ¿usted me podría garantizar que el 100% de su código siga sus estándares de codificación? Y normalmente dicen, sí, ellos son muy juiciosos, ellos siguen en algunos casos los estándares, pero sí, 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 la mayoría los sigue. ¿Eso qué es? Mentira. No tenemos ni idea de cómo estarán esos estándares. No tenemos ni idea de cuánta documentación se ha hecho. ¿Ok? Buenas prácticas de programación, detectar malos hábitos de programación se vuelve entonces un tema importante. Si no podemos hacer que la gente programa bien desde el principio, posiblemente sí podemos hacer que detecte dónde programa mal. Y eso empezará a ver el problema desde otra perspectiva. y hacer construcción de pruebas de software. Bueno, aquí vamos a, voy a mostrarle un poco rápido esta parte, que es más que todo algunas estrategias que hemos ido encontrando para llegar al tema de integración con Tima. Es el tema de desarrollo centrado en la arquitectura. Esencialmente, ¿para qué sirve? Para que si ustedes desarrollan una aplicación que va a ser de tres, cuatro o cinco capas, en el proceso de desarrollo la arquitectura se siga. Hoy en día, ¿cómo se garantiza que una vez el arquitecto defina una arquitectura, esa arquitectura va a llegar hasta el final al terminar el proceso de desarrollo? Hoy en día no tenemos forma de saberlo. Por como trabajamos no tenemos forma. ¿Cuál es la arquitectura? Le mostramos el monachito que hicimos a los quince días de empezar el proyecto. Mira, ahí está la arquitectura. Dos años después o seis meses después vamos a ver eso. ¿Esa es la arquitectura? Sí, sí, esa es la arquitectura. Más o menos, más o menos esa es la arquitectura. Ah, bueno, eso es cuatro capas, sí. Ah, bueno, montémosla en cuatro capas. Ah, no, solo es tres capas. Entonces, ahí empezamos a tener problemas. Tenemos forma de identificar eso. Ok. Diseño actualizado, eso es que si hacemos una definición de subsistemas, clases y código, también podamos hacer una reconstrucción en el sentido contrario. Que hagamos una ingeniería reversa sobre esos diseños que hacemos, que no sean diseños iniciales que después nunca más se vuelven a ver. Está en área de codificación. Nosotros, en nuestra experiencia lo hemos aplicado con Java como lenguaje de programación, así que le voy a hablar de algunas herramientas o plugins que hemos trabajado, pero aquí, como estamos hablando desde la estrategia, lo importante no es cuál es la herramienta, sino en sus lenguajes cómo podrían llegar a serlo. ¿Por qué Java? En ese sentido, contamos con una ventaja, es que el estado del arte en Java se mueve más rápido en las comunidades open source que en otros lenguajes. Los otros también lo están haciendo. Un ejemplo claro, típico, el Javadoc, que fue uno de los primeros que se le inventó Java. Hoy en día ya todos los lenguajes lo tienen. Prados unitarias, JUnit, hoy en día todos los lenguajes lo tienen. Y así, aquí les voy a hablar de algunos que todavía no existen en otros lenguajes, pero que en Java ya los tienen y es la idea es que lo identifiquen para que lo puedan aplicar en sus organizaciones. Entonces ahí vamos a tener CheckStyle para definición de validaciones de estilo, de estilo de codificación, PMD para detección de malas prácticas de codificación o FindBox, que es otro típico. CheckStyle básicamente lo que hace es avisarle al programador que está cometiendo un error. Por ejemplo, colocar constantes quemadas en el código. Normalmente uno puede colocar, sí, IVA es el 16%. ¿Qué pasa cuando el IVA cambia? ¿Cuánto se van a demorar ustedes? Es un error muy sencillo. ¿Cuánto se van a demorar ustedes en hacer esa actualización? Si ya está en producción, ahora el IVA es del 17% o del 18%, porque para abajo no creo que vaya. ¿Cuánto se van a demorar? Pues toca entrar a la herramienta, hacer el cambio, subir el ambiente, probar que quedó bien, un día. Si lo detectamos de forma temprana en nuestros estándares, dice que las constantes deben ser en archivos de propiedades o en bases de datos, pues esos son temas que se pueden manejar mucho más fácil. Solo por darles un ejemplo. Ok. IPMD para detección de malas prácticas, por ejemplo, captura de errores que nunca se manejan. Típico strike cache donde el cache está vacío. ¿Sí? Entonces, uy, pero esa funcionalidad ya la habíamos probado y funcionó. Sí, funcionó porque leímos el login y el password correcto, pero nunca se probó con el login incorrecto. ¿Y qué pasó? El cache quedó vacío. La aplicación falló. Nunca nos dimos cuenta de ese problema. Esto es análisis estático de código. Acá no estamos ejecutando la aplicación, sino haciendo detección en tiempo de codificación. Detección, por ejemplo, de métodos muy largos que generan baja mantenibilidad de las aplicaciones. Esos métodos comunes, de 200 o 300 o 1000 líneas de código que después alguien va a leer. El problema no es desarrollarlas, el problema es para quien lo recibe después que tiene que hacer la conexión. ¿Sí? Porque ahí empezamos a decir, uy, pero ¿quién hizo esto? Pero ¿cómo se le ocurre haber hecho esta aplicación así? 3000 líneas de código en un método. Imposible de manejar. No. ¿Cuál es la solución? Jefe, toca reconstruir. Toca volverlo a hacer. ¿Sí? Si pudiéramos detectar de alguna forma que nuestros métodos máximos deberían tener por ejemplo 80 líneas de código desde el principio y no al final, pues la gente estaría más consciente de hacer un diseño un poco más cohesivo donde las funcionalidades hagan solo una cosa y no 20. ¿Sí? Y eso nos llevaría a desarrollos mucho más mantenibles. ¿Ok? Bueno, Firefox para detectar también muchos errores típicos de codificación, errores estáticos. ¿Sí? Buenas prácticas de programación y depuración. El manejo de programación orientada a objetos. Hace unos años hablar de programación orientada a objetos era una como una utopía. Nadie le creía hacer programación orientada a objetos. Llevamos años haciendo programación estructurada. Hoy en día ¿qué lenguaje no soporta objetos? Todos soportan objetos. El problema no es que los soporten, el problema es que los usamos mal. ¿Sí? Entonces, partiendo del hecho de que hay muchos conceptos que normalmente no se aplican bien en las aplicaciones o incluso el manejo de APIs. Por ejemplo, un ejemplo clífico, problema de desempeño. Diferencia entre un stream y un stream buffer. Esto es un tema muy técnico, pero para que se haga una idea, en tiempo de ejecución, ¿sí? La memoria se va llenando de objetos. ¿Sí? Y hay objetos que son más pesados que otros. Cuando usamos stream, la memoria se llena mucho más de objetos que cuando usamos stream buffer. Cuando ustedes están desarrollando una aplicación y prueban el login y el password con un usuario, pues la aplicación va a generar 10 objetos. No hay problema. Pero cuando entra producción y tenemos los 3.000 usuarios, ¿sí? Entrando simultáneamente, ya esos 10 objetos no van a ser 10 sino van a ser 30.000. ¿Sí? Y eso fue el primer día. El segundo día van a ser 60.000. Y así sucesivamente. Entonces, ¿no les ha pasado que en algún momento ya les dicen oiga, pero es que esa aplicación se puso lenta? ¿Sí? Esa aplicación ya no funciona tan rápido. No, no, no. Eso es sencillo. Báquela y wey ve su bala. Es que Windows es malo. Es que Java es malo. Es que la virtual machine. Es que el servidor. Es que la... ¿Sí? Mentira. El problema está en el código. Eso es determinístico. Una aplicación si funciona bien y hace una administración consensata de la memoria no se tiene por qué reiniciar. Debe funcionar todo el tiempo. ¿Sí? El problema es que si detectamos eso al final pues va a ser más costoso. La idea aquí es detectarlo al principio. Ok. Construcción de pruebas unitarias. ¿Quiénes han podido hablar de pruebas unitarias tipo J's Unit? ¿Quiénes han podido hablar? O en el Unit en .NET o PHP Unit en PHP. Ok. Es una estrategia bastante útil en desarrollo de software. Sobre todo porque le sirve al programador para certificar su entrega. Para certificar que lo que está haciendo sí está bien hecho. Y para certificar que los caminos que programó efectivamente sí están siendo por lo menos probados una vez. Ok. Entonces las pruebas unitarias nos sirven para eso. Métricas de calidad. Entonces aquí podríamos hablar de métricas de calidad por ejemplo como la pregunta es ¿en mi equipo de desarrollo quién se carga de hacer las pruebas unitarias un desarrollador o un tester? Normalmente la prueba unitaria en código la tiene que hacer un desarrollador. La pregunta a veces suele ser es si es el mismo desarrollador que escribió el código quien hace la prueba. Ahí tenemos de todo. En nuestra experiencia la hace el mismo desarrollador. yo he visto empresas que tienen un desarrollador externo que está pensando de otra forma y hace la prueba unitaria. Pero normalmente un tester no te va a poder hacer la prueba porque es un tema técnico a menos que el tester también sea desarrollador. Si es desarrollador el tester sí lo puede hacer. La pregunta del millón ¿las pruebas unitarias implican muchísimo más trabajo? ¿Sí? Ahí la pregunta del millón. La respuesta es no. No hacer las pruebas unitarias genera muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque es que ¿cuánto cuesta un error? ¿Cuánto cuesta un error? ¿Cuánto cuesta una prueba unitaria? El valor de una prueba unitaria incluso algo tan simple como esto ¿Cuánto se demora un desarrollador en programar una funcionalidad ejecutarla y probarla? ¿Sí? X tiempo. ¿Cuántas veces hace eso el desarrollador en todo el ciclo de vida del proceso de construcción para esa funcionalidad? ¿Una vez? ¿Dos veces? Probablemente el login lo tiene que hacer ¿Cuántas veces tiene que pasar por ese proceso de loguearse manualmente para verificar su funcionalidad? Hay que hacer muchas veces 10 veces 50 veces 100 veces ¿Cuánto suma ese tiempo? Si tenemos un proceso que ya se codifica una vez y simplemente después le damos clic a un botón y el señor se va por allá a hacer otra cosa mientras la máquina trabaja ¿Cuánto nos costó hacer la programitaria? El tiempo que se demoró en codificarla ¿Sí? Pero después de eso el tiempo que estamos pagando es tiempo máquina no tiempo hora hombre ¿Sí? Entonces es un concepto difícil es uno de los conceptos radicales de los procesos ágiles pero en la práctica es mucho más efectivo tenemos empresas que incluso llegan a 100% de cubrimiento de pruebas unitarias esto vamos a ver qué es el cubrimiento ¿Sí? Porque hacer la prueba unitaria garantiza que algunas cosas se han probado Entonces cuando ustedes le preguntan a un programador ¿Ya terminó la funcionalidad? El programador ¿Qué dice? Sí, ya terminé ¿Y la aprobó? Sí, yo ya la aprobé ¿Y ustedes cómo saben que él se la aprobó? ¿O por qué sube en una aplicación y a veces ni siquiera entra a una funcionalidad? ¿No se supone que usted la aprobó? ¿Sí? Con esto independizamos el hecho de que la prueba dependa del desarrollador se hace una vez y se deja automático para que siga haciéndose de aquí hasta que se acabe el ciclo de vida del desarrollo de software Mejor dicho hasta que se acabe el producto Cuando uno es que una premetera no la hace solamente para la entrega la hace hasta que le va a servir hasta que se acabe el producto no solamente para la iteración o para la entrega final del proyecto es para todo el ciclo de vida del proyecto Entonces realmente eso es una inversión a largo plazo ¿Sí? Es difícil digamos de vender el concepto porque siempre está el tema de que hombre ahora él tiene que programar más Pues sí tiene que programar algo que antes no programaba pero no tiene que hacer algo que antes no hacía porque antes él sí tenía que probar y manualmente ¿Qué es más caro? ¿Probar manual o poner a la máquina a probar? ¿Cierto? ¿Por qué utilizar métricas? Bueno porque mejoramos la calidad del código se vuelve mucho más fácil de mantener hacemos detección de errores potenciales adaptación de nuevos integrantes al equipo cuando son métricas podemos medir si los nuevos integrantes si están alineados con las políticas de la organización ¿Sí? Si por ejemplo los métodos si los está haciendo de la longitud que se necesita si son solo los simplemente cohesivos o por ejemplo esos métodos esas rutinas procedimientos funciones que por ejemplo tienen 40 parámetros y en algunos casos el parámetro se llama A1 A2 A3 A4 así los hemos visto de pronto no A1 A2 pero sí unos nombres que nadie entiende problema hombre una funcionalidad que recita en tus parámetros está haciendo muchas cosas partamos eso encapsulemos eso ¿Sí? pero si no lo podemos detectar ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Sí? aquí está el punto tenemos que aprender tenemos que definir encontrar estrategias o tecnologías que nos permitan detectar esos problemas de forma temprana y que no nos cuesten es lo mejor que no nos costaran que fueran horas máquina no horas hombre porque sentar a una persona a buscar métodos que tengan más de 10 parámetros prohibitivo eso sí sería costoso ¿sí? ok las métricas comunes bueno aquí la literatura y la teoría y la academia nos han vendido pues una cantidad de métricas bastante bastante sofisticadas algunas lo importante no es si ustedes tienen 300 métricas aplicadas a su sistema o si tienen 20 lo importante es que si tienen 20 que cumplan las 20 y no que las cumplan cuando arranca el proyecto sino que las cumplan siempre ok entonces el punto es definir métricas es una buena estrategia definan las que ustedes necesiten y traten de garantizar que siempre las puedan aplicar a su sistema ok para eso entonces hay diferentes plugins por ejemplo aquí estamos utilizando uno que se llama coverage para detectar número de líneas de código porcentaje de líneas que han sido ejecutadas por pruebas es lo que se llama cubrimiento de una prueba saber por qué partes del código ha pasado una prueba si un código tiene 10 líneas y la prueba solamente ejecutó 5 líneas ¿qué cubrimiento va a tener ese código? si el código tiene 10 líneas si la prueba ha pasado solamente por 5 líneas ¿qué cubrimiento tiene ese código? en porcentaje 50% ¿cierto? nos falta otro 50% de código el cual no sabemos que va a pasar ah no pero es que eso nunca va a pasar no es que por ahí nunca pasa eso no eso para que pase eso va a ser algo terrible y es lo primero que pasa cuando entra la aplicación a producción ejemplo clásico no es que como siempre hay conexión a la base de datos ¿qué pasa cuando no hay conexión? hágan la prueba desconecten la base de datos y prueben su funcionalidad a ver qué pasa ok no solo en el login no en cualquier punto de la aplicación en cualquier punto ¿cómo reaccionaría el sistema? listo automatización de documentación técnica bueno aquí vamos a encontrar también otros elementos que apoyan este proceso y es tratar de automatizar esa generación para garantizar que está completa que siempre está actualizada que es barata y que tiene alto y bajo nivel para eso hoy en día se están utilizando mucho los wikis ¿se han oído los wikis? Wikipedia todos usamos los wikis todos los días pero nunca nos ponemos a pensar hombre ¿por qué no usamos un wiki en nuestro proceso de desarrollo? ¿para qué? para elecciones aprendidas para documentar el proyecto la arquitectura ¿qué beneficio tiene? pues muchos entre otros es colaborativo todos pueden entrar a modificar la información se pueden hacer discusiones sobre un cambio se pueden asociar foros a los wikis ¿sí? la información persiste en el tiempo podemos tener diferentes niveles de actualización y podemos manejar cualquier tipo de información subir imágenes archivos documentos entonces hay una tendencia muy fuerte a que toda la documentación de un proyecto ya no debería estar en papel debería estar en un wiki porque cualquier persona incluso sus clientes pueden ir a verla al final entregan un wiki ¿por qué? porque la actualización es mucho más fácil ejemplo típico ¿dónde está la última versión del manual de usuario del sistema? ah no la tiene Pedrito ah pero la tiene en su computador ah pero él ya está en otro proyecto y el computador ya lo formatearon ¿qué pasó con la documentación? se perdió y aquí hablamos de pérdidas que son costosas porque finalmente el cliente al final va a decir déme mi documentación ¿ok? entonces wikis como estrategia para diseño de documentación de visión arquitectónica diseño alto nivel y herramienta colaborativa incluso especificación de requerimientos podemos usar wikis para especificar requerimientos para hacer los diseños ok sigamos VML hace muchos años casi desde las primeras versiones que salió Java generó algo que llama el Java Doc que es la documentación que está definida en los comentarios sobre los métodos y las clases aquí entonces la idea es llevarlo a un nivel un poco más alto y es poder generar automáticamente de una vez el VML lo chévere sería que la herramienta automáticamente se encargara de aparte generar el Java Doc también genere el VML y me lo publique en un sitio web para que todos los desarrolladores lo vean eso agiliza las curvas de aprendizaje y centraliza la información del sistema modelo de base de datos automáticas ¿dónde está la última versión de un modelo de entidad de relación de un sistema? ¿dónde está normalmente la última versión? ¿dónde está la última versión? en la base de datos de producción excelente respuesta esa es la última versión esa es la real la que vale ¿dónde debería estar la documentación de esa última versión? en la base de datos de producción o al menos en la de pruebas ¿sí? lo chévere sería hombre tener alguna forma de capturar toda esa información conectarnos a la base de datos y decirle deme su información deme su metadata deme su documentación y publicarla automáticamente en una página web en un portal y que todo el mundo la tuviera disponible ¿ok? ¿se puede hacer? hace mucho rato que se puede hacer es cambiar un poco el paradigma ya no vamos a hacer un documento que se va a desactualizar al otro día vamos a trabajar con lo que está en producción porque esa es la realidad esa es la realidad de su sistema ¿ok? monitoreo de calidad y cubrimiento de pruebas monitoreo de calidad de cubrimiento aquí estamos hablando del code cover que es lo que mencionaba hace un momento ¿cómo detectar por cuántas líneas ha pasado una prueba? existen muchas herramientas software libre y comercial que permiten hacer este tipo de estrategia para detectar cuál es el cubrimiento ok y en la práctica normalmente todo lo ven más o menos de esta forma lo que vemos acá es una rutina un método muy sencillo donde lo verde son líneas que han sido probadas por alguna prueba X no me interesa cuál lo que está en rojo son líneas que no se han probado y lo que está en amarillo son líneas que han sido probadas más de una vez ¿ok? si tenemos este ejemplo y tenemos 10 líneas de código y tenemos 2 que no se han probado ¿cuál es el cubrimiento de esa funcionalidad? el 80% ¿ok? por lo tanto cuando un desarrollador dice ya terminé yo puedo definir que el porcentaje de cubrimiento sea el 100% y ejecuto el script ni siquiera lo tiene que ejecutar el desarrollador me voy a su herramienta y ejecuto 100% listo ahora sí ya terminó ¿el problema cuál es? que llegar a 100% es difícil es difícil ¿eso significa que no lo podemos usar? ¿no? eso significa que podemos manejar umbrales yo puedo decir bueno en este módulo en este componente en esa funcionalidad mis umbrales van a ser que el cubrimiento va a ser 70% 80% o si es un método complicado difícil de una lógica pesada 100% yo puedo jugar con esos umbrales no es que si no es 100% es malo si no es 100% es porque no tengo todo el tiempo para hacerlo ahí viene el tema del tiempo ok esto es desde la perspectiva del desarrollador reportes pues poder generar reportes de todas las métricas de cubrimiento de las pruebas 62% de los métodos cubiertos 86% de las clases etc también existen herramientas para hacer este tipo de cosas generar dashboard donde puedo navegar y detectar cuál ha sido el cubrimiento y la complejidad ciclomática de mi funcionalidad la complejidad ciclomática es una métrica muy utilizada muy sencilla por cada if que yo tenga mi funcionalidad sumo uno ¿si? entonces tengo un if ahí ya tengo el primer camino y el segundo camino complejidad ciclomática te suma todos los caminos de tu funcionalidad ¿qué pasa si tengo una complejidad ciclomática alta en una funcionalidad? si el número de caminos es muy grande ¿qué va a pasar con esa funcionalidad? va a ser muy difícil de probar va a ser muy difícil de mantener ¿ok? si lo podemos detectar por ejemplo en este caso este puntico una complejidad ciclomática super alta tenemos un dashboard de alto nivel que nos está diciendo miren aquí tengo una funcionalidad que está muy complicada y puedo hacer el drill down de eso y llegar a mi funcionalidad ¿qué puedo hacer? puedo ser más efectivo a la hora de hacer un refactor en la hora de hacer una optimización porque ya sé exactamente dónde están mis posibles errores potenciales a la hora de hacer mantenimiento ¿ok? nuestra retrospectiva en este caso ¿cuál es? empezamos a descubrir estrategias prácticas ágiles empezamos a aplicar algunas pruebas sanitarias estándares manejo de fuentes monitoreo manejo de versiones code coberas automatización de pruebas detección de malas prácticas métricas documentación técnica por mencionar solo algunas de las más importantes pero nos surgió una pregunta bueno todo esto está muy bien pero esto en la parte operativa genera más trabajo porque estar ejecutando todas esas pruebas o no imagínate que yo hago mis pruebas pero mis compañeros también están haciendo pruebas ¿sí? y a la hora que se termine esa jornada esa iteración esa semana yo voy a hacer las pruebas que hice pero también necesito hacer las pruebas de mi compañero eso se puede demorar se puede demorar 10 minutos 15 minutos media hora ¿sí? entonces se vuelve una carga operativa normalmente el programador ¿qué hace? prueba su pedacito hace sus pruebitas y deja el tema ahí ¿ok? entonces el problema es cómo hacer para pegar todo esto ¿cómo lo pegamos? y cómo definimos estrategias que nos minimicen ese tiempo de administración haciendo que en vez de ser horas hombres sean horas máquina ¿ok? y nuestra respuesta o lo que encontramos en la literatura y en el estado del arte es la integración continua que es una práctica es una buena práctica definida por uno de los teóricos muy famoso que nos permitió identificar que en la medida en que automatizamos versiones podemos asociar una serie de estrategias que generan valor agregado como son mejorar la calidad del producto reducir trabajos repetitivos y aburridos generar una versión no tiene ciencia es un trabajo delicado pero no difícil donde sea el desarrollador se le olvidó un detalle el problema el sistema no va a funcionar ejemplo típico generó la versión de producción pero le apuntó a la base de datos de pruebas ¿qué va a pasar cuando suba la aplicación? no sube o la actualización de los datos se está haciendo en el sitio incorrecto ¿por qué pasó eso? ¿por qué pasa ese error? ¿o no pasa? ¿por qué pasa un error de esos? porque es un proceso manual hecho por humanos y nosotros como humanos pues cometemos errores nuestra data de errores es alta en ese sentido y si estamos bajo presión si tenemos un cliente encima aquí diciendo esta no me arregla pues el problema se vuelve mucho más complicado ¿sí? y tenemos minutos para hacer esa labor segundos y en alguno de esos momentos se nos olvidó un pequeño detalle y ese pequeño detalle hace que todo el proceso se venga abajo ¿ok? listo vamos a definirlo entonces como una práctica que permite hacer integración de un proyecto de forma automática facilitando entre otras cosas administración generación de versiones y mejora y mejora del control de la calidad del mismo pero cuando definieron esto no pensaron en todo lo que adicionalmente se le empezó a pegar que es parte de lo que les voy a mostrar todas las cosas que les he mostrado estamos enfocándolas a una estrategia de integración continua y eso está generando un valor agregado bastante grande en las organizaciones bueno pasamos a los siguientes ¿cuáles son los componentes? los básicos esenciales debemos tener un proceso de generación automática de generación de versión eso es generar un script tipo AND o tipo MAVEN básicamente eso es un punto BAT más o menos para que en cualquier lenguaje lo entendamos un script que genere la versión genere el ejecutable el LEAR el WART el COM el DLL el componente que sea un proceso automático de pruebas JUnit o cualquier proceso automático que permita un proceso programático que permita definir las pruebas un repositorio de código fuente todos tenemos un depósito de versiones ¿cierto? normalmente así sea un escritorio unas carpetas en un escritorio organizadas por fecha o por el día no sé hay muchas estrategias pero hay que tener la definición de un repositorio de código fuente tipo comunes Open Source CBS subversions son ejemplos clásicos comerciales hay un montón también y una herramienta de integración continua aquí hay muchas por ejemplo Hudson Cruise Control Bamboo es comercial y ahí para allá hay toda una serie de herramientas comerciales de Open Source las más conocidas son Cruise Control y Hudson ¿ok? ¿qué programa resuelve? puntual específico ¿qué programa resuelve esto? que hoy en día tenemos la estrategia de desarrollo basada en que todos los desarrolladores montan su código fuente en el repositorio eventualmente uno de ellos saca esa versión la genera manualmente y la monta en un servidor de pruebas ¿ok? al montarla empieza el tester a hacer todas sus pruebitas y empieza a reportar errores errores que son muy sencillos algunos otros muy complicados ¿dónde deberían estar los esfuerzos de los testers? ¿en los errores fáciles o en los errores complicados? evidentemente en los errores complejos entonces tratemos de eliminarle esos errores esos errores simples haciendo que esos errores simples los manejen las pruebas unitarias y así en una estrategia de integración continua vamos a tener el mismo esquema todos los desarrolladores sincronizan contra un depósito y el servidor de integración continua o de construcción dedicada saca el fuente de acá automáticamente ejecuta su script automáticamente ejecuta sus pruebas automáticamente le genera la documentación ¿sí? sus pruebas unitarias genera la documentación monta automáticamente la versión en un servidor de pruebas les ejecuta sus pruebas consolida la información y la centraliza para que ustedes puedan al otro día llegar y mirar la consola de esos blocos y decir ah miércoles se dañó el build se dañó el release la buena práctica aquí es que esto se debería hacer todos los días todos los días ¿por qué? porque la versión siempre tiene que estar estable una de las prácticas ágiles en procesos ágiles se habla mucho de que cuando un trabajo está terminado está terminado what is done is done ¿sí? o sea terminado no está es que estudia al 99% terminado es terminado si ya terminó funciona está en el depósito si no entonces no lo suba ¿sí? porque el esfuerzo se sube está bien ¿y cómo sabemos que está bien? porque pasa las pruebas ¿ok? eso hace que la calidad del desarrollo sea mucho más alta porque todos los días estamos probando y garantizando que el release está estable que lo que se montó está bien ¿ok? ¿cómo trabaja? entonces el manejador de versiones está conectado al build y él puede automáticamente montar la versión en un servidor de integración en un servidor de pruebas o incluso si pasó todas las pruebas y está todo bien montarlo en producción suena un poco radical pero si estamos seguros que la versión está bien igual ustedes no le van a hacer todas esas pruebas todas esas regresión a menos que lo tengan automatizado igual lo van a subir si esto lo hace seguro que él no se va a equivocar en colocar la IP de la base de datos de producción y no va a ponerla de pruebas porque eso ya está escrito en un script ¿ok? beneficios tenemos integración silenciosa no hay un personaje que esté dedicado a pegar un componente con otro hacer pruebas de regresión automática porque la prueba unitaria se puede ejecutar todos los días hasta que salga de producción el aplicativo hacer versiones tempranas del proyecto para mostrarle al cliente entonces todos los días le podemos mostrar mire hoy hicimos esto ahora podemos esto pruebas funcionales tempranas detección rápida y fácil de errores y mejora la visibilidad cuando uno empieza a trabajar con esto se da cuenta que nunca ha tenido visibilidad en su proyecto cree que hizo las cosas bien pero realmente no tenemos una visibilidad concreta de qué fue lo que se hizo y el servidor de integración continua lo que hace es el despliegue y publicación de la versión y de diversos artefactos asociados a la misma lo interesante de esto es que aparte de hacer esa funcionalidad básica hemos empezado a asociar una serie de artefactos que generan valor por ejemplo ejemplo sencillo javadoc hacer la generación del javadoc automática si la versión pasó las pruebas y publicarla generación y publicación de los scripts de la documentación del modelo entidad relación de la base de datos generación y publicación de las métricas que ustedes definieron y en esencia lo que está haciendo él por dentro de la cajita es conectarse al depósito hacer el build probarlo empaquetarlo y desplegarlo incluso lo pueden montar en un FTP automáticamente para que su cliente descargue la versión y de una vez pueda hacer el despliegue en producción entonces aquí lo que vamos a tener es que él nos va a controlar los estados de una versión exitoso inestable está roto el build o está desactivado eso es lo que vamos a tener en cualquier herramienta de integración continua y como valor agregado tenemos que va a ejecutar las pruebas unitares las pruebas unitares que ya vimos que son costosas de hacer en teoría aquí vamos a tener una forma de agilizarla y automatizarla y el punto es esto está evolucionando tanto que no solamente aquí hablamos ya de pruebas unitares hablamos de pruebas funcionales pruebas de usuario pruebas de carga pruebas de estrés pruebas de volumen pruebas de integración no solamente estamos hablando de automatizar unas pruebas unitares sino cualquier prueba de su aplicación ya la podemos integrar en una suite de este tipo ok sigamos y aquí tenemos una pantalla en screenshot de un integrador continuo que es Hudson donde nos está mostrando cómo ha evolucionado los releases y él lo está haciendo automáticamente todos los días se programa y en las noches hace el build hace todas las pruebas es un proceso que completo puede demorarse una hora dos horas pero al otro día sabemos cuál es la realidad del sistema y vamos a arreglarlo cuando tenemos los desarrolladores ahí cuando tenemos los responsables de esas funcionalidades ahí a la mano ok y ahora miramos algo interesante esta gráfica que nos está mostrando acá ya evidencia es una evidencia de alto nivel de cómo está su sistema la línea azul que vemos que se va incrementando es el número de pruebas unitarias que ustedes han construido como ven al principio pues hay 20 después del release 13 hay más o menos aquí hay 20 aquí hay 40 50 y se van incrementando el número de pruebas unitarias en el tiempo las líneas rojas que se ven en la parte de abajo son los puntos donde una prueba unitaria ha fallado y por qué desaparece por qué desaparece la línea roja por qué cae por qué ni siquiera empieza a subir sino que cae inmediatamente por qué esa no sigue subiendo bueno tuvimos un pequeño problema técnico falló el video esa prueba no se había hecho ya está subiendo el eclipse entonces lo que vamos a mostrarles a continuación es un entorno de desarrollo típico Java basado en eclipse que lo que tiene es montado una serie de componentes o plugins que nos dan acceso a la plataforma de integración continua y toda la plataforma de integración continua está montada en este servidor en nuestro caso este va a ser el servidor de integración en esa máquina tenemos dos máquinas embebidas una máquina Windows y otra máquina virtual en Linux la máquina virtual en Linux es todo el ambiente de integración continua la máquina Windows la usamos como cliente ok y desde ahí vamos a lanzar la operación como todo es en web todos los componentes son web aquí estamos viendo la máquina de Jorge que es la máquina del desarrollador y vamos a acceder a todas las consolas y a todos los aplicativos que están montados ok este es un portal típico open source que se llama LiveRay que es utilizado por nosotros ya que tiene wikis tiene foros tiene todos los componentes que uno necesita para montar información sobre proyectos en este caso tenemos los proyectos carro compras connector for y simple shopping cart ok y acá podemos ver en la parte derecha la lista de todos los componentes asociados al tema de integración continua la parte del motor de integración plataforma de gestión documentación vamos a verlo entonces son muy buenos días para todos si me escuchan mi nombre es Jorge Jiménez entonces en este caso lo que les voy a mostrar es en parte la labor del desarrollador o sea dos puntos de vista como lo vería el desarrollador a la hora de que va arrancar con código que va arrancar con código fuente que tiene que hacer una modificación de algún defecto que se le reportó y vamos a ver la perspectiva ya de un líder técnico de una persona encargada de administrar y ver como está funcionando su proyecto y tener visibilidad completa entonces primero nosotros tenemos definido un ambiente nosotros somos muy partidarios de la utilización de Eclipse sobre todo por su gran difusión y cantidad de colaboradores y de plugins que hay en este caso este entorno ya está definido con todos los plugins que les habló Luis durante la charla o sea ya tenemos CheckStyle tenemos PMD tenemos CodeCoverage tenemos ya el SubEclipse para conectarme al SubVersion o sea ya tenemos ya definido el entorno como tal entonces en principio tenemos un proyecto que está partido en dos funcionalidades obviamente la capa del negocio y la capa web hay una dependencia natural entre la capa web con la capa del negocio obviamente porque tiene que tener definida su interfaz como tal cuál es la labor natural que tiene que hacer generalmente un desarrollador a la hora de resolver dependencias o sea me refiero a librerías entonces cuál es lo más natural copiar el YAR copiarlo dentro de la carpeta lib tenerlo dentro del classpad para que realmente le pueda funcionar entonces qué problema tiene generalmente utilizar esta estrategia desen cuenta que si ustedes tienen muchos proyectos y su proyecto está con mucha modularización automáticamente lo que van a empezar es a replicar muchos YAR y muchas librerías porque por proyecto que vayan a tener son proyectos que realmente van a empezar a replicar para esto aparece la herramienta que se conoce como Maven Maven realmente es el que se va a encargar de resolver esas dependencias Maven va a definir un único repositorio central en donde se van a tener todas las dependencias y a partir de ahí es que él realmente va a tomar la referencia de las librerías sin generar duplicados como tal entonces este proyecto como tal está asociado a un repositorio de Subversion este repositorio de Subversion así mismo está definido también dentro de la máquina de ALM esta máquina que tenemos en este caso tiene todas las funcionalidades que nosotros estamos mostrándoles en este momento entonces si ustedes se fijan pues está definido los branches los tags y el trunk como tal que es donde está la línea base sobre la que estamos trabajando en este caso para el proyecto en particular pues esos son los dos proyectos que yo ya tengo dentro de mi workspace ahora si volvemos entonces la labor natural del desarrollador sería descargar estos proyectos y en este caso resolver las dependencias para que ya no tenga problemas de compilación esas dependencias normalmente las haría uno a través del buildpad pero en este caso vamos a utilizar a Maven para que él se encargue de resolver todas esas dependencias entonces si vemos ya Maven obviamente está configurado en esta máquina ya se está conectando un repositorio remoto para traer las dependencias yo ya las tengo localmente entonces en este momento se dan cuenta que ya tengo un build su sexful en ese caso las dependencias que yo tengo si ven todos los YARC están definidos en este caso a donde están apuntando si se dan cuenta están apuntando realmente a una variable y es donde está mi repositorio de librerías entonces ya en este caso las tengo definidas a nivel de no del proyecto sino un repositorio unificado listo el problema me sale acá listo si se dan cuenta en este caso pues ya no tengo ningún error porque ya obviamente todas las dependencias han sido resueltas por la herramienta entonces la labor natural del desarrollador es arrancar con la codificación de su caso de uso ya sea sobre el proyecto en particular que se tiene listo ahora supongamos que ya el desarrollador tiene su funcionalidad lista y en este caso en particular pues ya tenemos unas pruebas unitarias desarrolladas la primera labor como ustedes se dieron cuenta es ejecutar pruebas unitarias pero también mirar cuál es el cubrimiento real que se está haciendo con esas pruebas unitarias entonces nosotros al lanzar las pruebas unitarias lo hacemos de esta manera y las empieza a ejecutar eso es lo que hace simplemente es una base de datos que nosotros tenemos definida en esta máquina y es sobre la que está trabajando el proyecto en este momento entonces él se conecta y tiene que ejecutarlas como tal la prueba unitaria que estamos ejecutando acá se conecta a una pequeña base de datos de pruebas te podría montar todo un entorno de pruebas para desarrollo acá y es la labor que haría el desarrollador naturalmente en este momento entonces él está ejecutando la prueba unitaria aquí vamos a consolidar cuál fue el resultado del cubrimiento de esas pruebas ok en este momento ya podemos ver cuál fue el consolidado real que existió a la hora de la ejecución de las pruebas entonces si vemos realmente en esta carpeta es donde está todo nuestro código fuente el cubrimiento es realmente muy bajo son solamente dos pruebas unitarias entonces si nos damos cuenta el cubrimiento ha sido muy pobre o sea la aplicación no ha sido probada en su totalidad entonces con eso ya el desarrollador tiene una visión de venga o sea realmente tengo que avanzar más para que mi prueba de mi código sea mucho más efectiva y de esa misma manera podemos hacer la navegación dentro de las clases podemos mirar en este caso y lo que nos damos cuenta pues lo que les comentaba Luis los distintos niveles de la forma en que está entrando dentro de las pruebas desen cuenta que el rojo es que en ese caso nunca entró el caso del verde ya es realmente en ese momento si pasó por ahí en algún momento la prueba y de esa manera el desarrollador se da cuenta qué es lo que está probando hasta qué punto está llegando ¿listo? en este caso pues simplemente es una definición de una fábrica y la fábrica pues está definida para que tenga tres tipos de bases de datos distintas la fábrica simplemente está funcionando con Derby es una aplicación bien bien sencillita cosa que nos ejemplifique más el problema que tenemos en este momento entonces la fábrica única y exclusivamente retorna la fábrica para el Derby ¿listo? entonces en este caso supongamos que ya el desarrollador solucionó su problema supongamos que lo que estaba haciendo era la resolución de un bug terminó la resolución y lo que va a hacer es en ese caso comite su problema cuando yo hago commit lo único que estoy haciendo es tomar mi copia local y subirla al repositorio de versiones en ese caso en el controlador de versiones lo que va a hacer es actualizar la versión que está allá con la versión que yo estaba modificando localmente de esa manera en el repositor central ya voy a tener la última versión de lo que se estaba trabajando por parte de los desarrolladores entonces en ese caso ya hago el commit entonces hasta este punto ya el desarrollador supongamos ya solucionó su problema ya subió la versión ahora es labor de ya sea la persona el configuration manager que va a lanzar la construcción o de la construcción automática que existe a partir de la definición que está en el motor de integración continua entonces vamos al motor de integración continua el motor de integración continua también está corriendo en esta máquina y tiene un dashboard en particular que ya todos lo vieron en la presentación este es el dashboard de Hudson entonces para este proyecto en particular es el proyecto de carro compra en negocio o sea si se dan cuenta pues es el mismo que teníamos acá a nivel del desarrollo este proyecto como sabe realmente que tiene que descargar el proyecto de carro compra en negocio que nosotros teníamos allá o sea esta herramienta es independiente y lo que tiene que hacer es conectarse a alguna fuente de datos para tomar la información para empezar a hacer toda la construcción de esa manera lo que nosotros hacemos es una configuración y esta configuración le vamos a definir realmente venga de acá de esta ruta de Subversion es donde realmente tiene que descargar para empezar a hacer la construcción y a este nivel es donde yo voy a empezar a parametrizar todas las posibles configuraciones que yo puedo realizar para la construcción de mi herramienta o sea Hudson como tal va a ser el que va a orquestar todo el que se va a encargar de dirigir a cada una de las partes para que se haga la construcción pero realmente quien es el que está haciendo todo por debajo a bajo nivel a bajo nivel es Maven o sea Maven es el que realmente se está encargando de la construcción como tal Hudson simplemente es el que dice vea haga tal cosa y yo muestro las cosas para que se vea de forma bonita entonces estos comandos que están definidos a este nivel son los que se están ejecutando por debajo para que Maven haga la construcción ¿listo? entonces en este momento lo que él va a hacer es tomar el código fuente ejecutar pruebas ejecutar validaciones empaquetar generar una versión y desplegar ese YAR como tal para que esté disponible en Maven o sea que ya alguien se lo pueda arrastrar como una referencia de otra librería supongan que ustedes tienen muchos módulos en su aplicación normalmente entonces ¿cómo hacen ustedes con varios módulos? la primera persona toma ese módulo lo empaqueta lo deja como una librería y se lo pasa a la siguiente persona para que lo utilice en este caso el que se va a encargar de hacer esto es la herramienta como tal o sea Maven lo va a empaquetar y lo va a dejar disponible ¿dónde lo va a dejar disponible? lo va a dejar disponible en un repositorio que está siendo administrado por esta herramienta que se llama Nexus acá van a estar todas las versiones todos los YARs todas las librerías que ustedes necesiten para su compilación entonces en este caso si ustedes ven tenemos definido ya un repositorio propio de nosotros que se llama eWalker Releases en este caso está el proyecto en particular y tenemos definido por ejemplo en este caso solamente está el proyecto web disponible ahorita vamos a hacer la construcción y la ejecución del proyecto del proyecto de negocio para que veamos que realmente está quedando dentro de este repositorio unificado entonces hagamos la construcción la construcción como tal se puede definir para que se haga automáticamente como un cron o sea se ejecute en algún momento determinado alguna hora o yo la puedo lanzar automáticamente en este caso yo voy a hacer la construcción automáticamente si se dan cuenta en este caso arrancó la construcción y podemos visualizar realmente que es lo que está haciendo el abajo nivel o sea podemos mirar realmente la salida como tal entonces si se dan cuenta lo primero que le hace es hacer una descarga del subversion él se dio cuenta que ¿se acuerdan de la clase que yo modifiqué? el abstract persistent factory la subí le hice un commit desde el eclipse esta es la clase que él se acabó de dar cuenta acá arriba y la descargó porque sabe que es la clase nueva lanzó las pruebas unitarias las mismas que nosotros lanzamos aquí abajo está haciendo la ejecución de los javadoks del pmd y va a empezar a recuperar información también de las métricas definidas para poderlas consolidar esto lo va a hacer en la herramienta que se llama sonar ya la vamos a ver más adelante si se dan cuenta en este caso está ejecutando tareas de sonar en particular ¿listo? estas labores generalmente son las que se conocen como los nightly builds son construcciones que se dejan automáticamente para que corran todas las noches y se ejecuten automáticamente o sea no hay una persona pendiente de la construcción sino realmente sea una máquina que se encargue de ese proceso de esa manera ustedes están liberando cargas sobre el administrador de configuraciones y realmente el desarrollador se va a enfocar más en el tema del desarrollo que realmente en el estar dependiendo de cuál librería y además ¿qué pasa? les da más control o sea el líder técnico va a tener de alguna forma la manera de monitorear qué librería le están utilizando y que no le metan librerías venga que es que esta me hace tal cosa maravillosa no va a ser de acuerdo a lo que se definió desde el punto de vista de la arquitectura o sea la cosa está mucho más centralizada entonces si nos damos o sea en el caso ya es para los proyectos particulares que nosotros estamos definiendo al interior de la empresa o sea esta estrategia la estamos adoptando y la estamos empezando a implantar sobre todas las soluciones que estamos desarrollando en este caso pues es el demo para que ustedes puedan visualizar pues el poder de las herramientas como tal ¿listo? entonces ahora volvemos al dashboard y acá podemos ver que acabamos de realizar la compilación número 56 fue exitosa entonces si observamos en el test result trend este es un gráfico de tendencias que me va a mostrar realmente las compilaciones que se han hecho siempre se han hecho dos pruebas nada más que fue las que yo les mostré que ejecuté desde el código fuente en el eclipse en momentos fallaba puede que la base de datos estuviera abajo o existía algún error acá se me va a reportar automáticamente y en los demás de los casos en que aparece el azulito es que realmente la cosa funcionó lo mismo a nivel del check style entonces él me dice vea ha tenido seis warnings y en esta última se le generaron siete entonces miremos realmente qué fue lo que pasó ahí entonces ya puedo empezar a hacer un drill down de los problemas que yo tengo y de los warnings que se han generado entonces ¿qué tipo de problemas puedo tener? miremos acá entonces él me dice vea tiene un problema a nivel de javadoc y navegué y él me dice vea este archivo como tal en este caso le falta el comentario javadoc entonces ya ya tengo el control a nivel desde un repósito desde un desde un dashboard de realmente cómo está quedando mi código fuente o sea los desarrolladores están siendo juiciosos a la hora de seguir reglas todo esto se basa generalmente en los grandes vendors o sea son IBM generan code conventions o sea estas son las mejores prácticas que usted tiene que seguir a la hora de codificar él lo único que va a hacer es ceñirse a esas reglas o a reglas parametrizadas por ustedes para hacer la definición de cuáles son las mejores prácticas y si usted realmente la está cumpliendo entonces en este caso es en cuenta que tengo un error pues un warning y él lo único que hace es notificarme respecto a ese warning en el caso de que yo quiera navegarlo de la misma manera lo puedo hacer con respecto a lo que pasó con PMD en este caso no está apareciendo y en este caso desencuentra él las cataloga en las alertas de tipo alto de tipo normal acá tengo un problema que es una alerta de tipo alto yo puedo parametrizar para que la construcción no sea exitosa en el caso de que las alertas sean de tipo alto o si hay un número excesivo de alertas como tal entonces él me dice vea tiene un problema con el login y está en esta clase en particular y me dice vea está utilizando un system.a o .println que es una de las peores prácticas él automáticamente me está diciendo vea en este caso tiene ese tipo de error o sea la alerta como tal ya se ha disparado volviendo al consolidado entonces realmente ya puedo ver cuáles fueron los cambios que se han tenido sobre la compilación que se acabó de ejecutar ¿listo? entonces démonos cuenta de algo ¿se acuerdan que yo con el comentario dije vea en este momento acabo de solucionar el bug número uno que tenía un problema eso a qué hace referencia realmente hace hace referencia a este a este bug que yo acabo de generar acá pero yo realmente ¿por qué soluciono un bug? porque ese bug ya me fue reportado o sea ese bug tiene que estar en algún en algún sistema ya sea un bug seal sea un track sea un mantis cualquier sistema de issue tracking que ustedes tengan van a tener reportado esa incidencia como tal entonces de alguna manera lo que uno quiere como desarrollador es que ese tipo de cosas las tenga uno centralizadas o sea no tenga uno que estar cambiando a la url y tenga que estar uno cambiando a distinto tipo de cosas entonces de esa manera lo que puedo hacer yo acá es desde el mismo eclipse mirar cuál fue la incidencia que yo tengo entonces obviamente ya tuvo que haber una persona que me subió ese bug a mí entonces yo lo que voy a mirar es ese bug dentro de mi repositorio de Vuxilla él se va a conectar y me lo va a descargar y me lo va a dejar localmente acá entonces ¿qué me está diciendo ese bug? ese me dice al ingresar a la aplicación y seleccionar tal opción o usted tiene un problema entonces de esa manera yo ya puedo saber qué es lo que yo tengo reportado dentro del Vuxilla si no me gusta esta interfaz y lo quiero ver desde la interfaz web me puedo conectar a la interfaz web y en la interfaz web también me aparece entonces de esa manera usted ya tiene a nivel del eclipse todo el problema de sus defectos y no tienen que estar cambiando al navegador sino ya tienen un control mucho más centralizado a la hora de ver entonces pero eso es desde el punto del diseño desarrollador ahora me interesa a mí también desde el punto de vista del líder técnico de la persona que está administrando esto venga esta persona solucionó ya esto entonces miremos realmente qué fue lo que solucionó miramos acá y es lo que va a ser por debajo o se conectó acá el mserver les pongo la url bien entonces ya en este caso ya él me redirecciona directamente al Vuxilla y puedo mirar desde ese punto de vista ya también el error ahorita aparecía como el mserver es porque yo lo tengo definido para que sea una sola url y esté apuntando por el host pero en este caso pues no la tengo definida pero igual automáticamente ya los redirecciona ya o sea ustedes de esa manera ya pueden parametrizar y observar sus problemas desde el punto de vista gerencial ¿listo? entonces esa versión se generó exitosamente ¿dónde debería estar ya? esa versión ya la debería tener yo consolidada en mi repositorio central entonces observamos a nivel del repositorio ya la versión ya la versión está disponible y puedo descargar este YAR o sea este YAR ya puede ser conocido por los otros desarrolladores para tener la referencia directa y poder interactuar con él así que eso se va a encargar maven como tal o sea yo no tengo que meterme a esta url y descargarla sino por debajo a nivel del eclipse él se va a encargar de conectarse y bajar lo que necesita entonces ya tienen el control y lo tienen centralizado y lo último a nivel de la parte de sonar entonces ya vamos a ver consolidado el tema de las métricas y podemos ver realmente qué es lo que está sucediendo a este nivel pero bueno entonces ¿qué nos hace falta en este caso? ya hicimos pruebas de usuario nos harían parte realmente son las pruebas funcionales ¿verdad? o sea las pruebas del usuario final que va a interactuar contra la aplicación la forma más natural de hacer esas pruebas y que normalmente se tienen todas las empresas es abra la página empieza a digitar los datos y mire qué está sucediendo nosotros utilizamos una herramienta que va un poco más allá esta herramienta se llama Selenium él me permite a mí guardar scripts de navegación y que ejecute automáticamente las pruebas que yo quiero entonces desde el punto de vista del desarrollador él lo que tendría que hacer es abrir el Selenium viene como un plugin de Firefox y abro el caso la prueba que tengo está guardada como un script entonces cuando yo disparo este script ¿qué va a hacer él? se va a conectar realmente al equipo o sea se va a conectar al servidor donde desplegué yo la aplicación y ejecutar todas las pruebas como tal entonces si se dan cuenta acabo de ejecutarlo y él lo único que hizo fue hacer la verificación de que la cosa haya corrido pero entonces esto es desde el punto de vista del desarrollador a mí me interesa que estas pruebas se corran en batch o sea se corran realmente y que sea el motor de integración continua el que las esté corriendo entonces basta con que arranquemos a hacer correr este tema desde el Hudson para que el Hudson sea el que se encargue de lanzar este motor como tal pero para eso tendríamos que cambiar para verlo acá porque yo no lo puedo ver aquí sí para que quedemos con este hazme un segundo venía acá en el portátil ahora lo que vamos a empezar a hacer es la construcción como tal del proyecto web el proyecto web lo que se va a encargar es de hacer exactamente lo mismo de empaquetar pero lo que va a hacer es desplegar esa versión que se generó dentro de un servidor de integración ese servidor de integración es simplemente un J-Boss que está corriendo acá y está corriendo ya en el VMware y si lo pueden observar es este J-Boss que está acá entonces él va a desplegar la aplicación acá y después va a ejecutar y va a lanzar sus pruebas sus pruebas funcionales entonces observemos las pruebas que vimos en la primera parte eran pruebas unitarias que se hicieron sobre el proyecto de lógica de negocio estas que estamos viendo acá es una prueba ya funcional desde la desde la aplicación web o sea la aplicación web necesita la lógica de negocio ya certificamos que esa lógica de negocio pasó las pruebas unitarias ahora lo que estamos haciendo es desplegando esa aplicación en un contenedor web y vamos a lanzarle pruebas funcionales automatizadas y todo eso ligado desde Hudson esa es la idea entonces en este caso lo que yo estoy haciendo es ejecutar el script de Maven y él por debajo lo que está haciendo en este caso es mediante SCP un protocolo muy similar a FTP está subiendo la versión al servidor de integración en este caso la máquina de ALM en este caso en este momento lo está subiendo ya después de que lo sube él se va a encargar de hacer el deploy el despliegue sobre el servidor de aplicaciones ya lo vamos a ver listo en este caso ya lo envió ahora lo que estoy haciendo es despliegue se dieron cuenta que la ya se modificó en este caso lo que pasa es que acabo de hacer el despliegue sobre el servidor de aplicaciones ahora va a empezar a lanzar las pruebas funcionales las pruebas funcionales se lanzan sobre Firefox y sobre Internet Explorer en este caso lanzó inicialmente la de Firefox y ahora la siguiente alianza las dos de Firefox y Internet Explorer las pueden ver aquí a este lado entonces de esa manera ustedes ya pueden inclusive también lo pueden hacer con Chrome lo pueden hacer con Opera tienen definido para muchas para muchos navegadores esta definición lo interesante es que ya lo están haciendo de manera remota o sea lanzar las pruebas ya no va a ser la labor del desarrollador sino simplemente va a ser desarrollador hacer sus scripts subirlos como tal y automáticamente la máquina de integración continua se va a encargar de lanzar todas las pruebas como tal en este caso ya está terminando y está recopilando la información para mostrar en el sonar está lanzando de nuevo las pruebas las vemos acá acá lanza la Internet Explorer esa fue exactamente la misma que yo les mostré desde mi equipo que yo la lanzaba como un script como el plugin está recuperando la información y me dice que la la creación fue exitosa entonces si volvemos de nuevo al proyecto ya vemos que la compilación del número 28 fue exitoso porque las pruebas como tal pasaron se generó y se tuvo toda la información y ya tenemos el consolidado a nivel del dashboard de la aplicación ya corriendo como tal en un ambiente de integración hasta acá para que quede un poco más claro esto que ven acá es otra máquina es una máquina virtual Linux que está cumpliendo dos funciones una servida de ALM server y otra de servidor de pruebas el servidor de pruebas es un JVOS y acá estamos en Windows desde el Hudson remotamente nos conectamos a este Windows que podría haber sido otra máquina yo me puedo conectar no solo a una máquina sino a 10 máquinas de prueba montando un cliente o un agente y esos agentes lanzan automáticamente las pruebas a través de Firefox de Explorer o de cualquier navegador que ustedes necesiten todos los agentes reportan esa información y se conectan al Hudson y reportan los resultados esto no fueron pruebas unitarias sino script de pruebas funcionales capturadas desde un caso de uso que grabó un usuario final incluso y todo eso fue lanzado automáticamente desde Hudson la idea es que eso puede ser una grilla de servidores para un ambiente de pruebas un poco más realista entonces el objetivo es que todo eso se hace automático y centralizado sin necesidad de intervención humana todas esas pruebas se lanzaron sin que hubiera una persona detrás del proceso y pues en este momento ya tenemos la compilación generada ya tenemos la parte web lo tenemos probado podemos adicionalmente si queremos utilizando Grindr utilizando Jmeter hacer pruebas de desempeño pruebas de estrés para que las ejecute automáticamente a uno generalmente le gusta tener un poquitico más de control y no delegar esa tarea completamente a la máquina de integración continua pero si se desea también lo pueden hacer de esa manera ustedes ya ven el gran poder que se tiene y de alguna forma yo ya puedo asegurar la calidad y hacer un QA que realmente sea exhaustivo y trate de minimizar al máximo el número de incidencias y de problemas que podamos tener y pues esto en principio era lo que les quería mostrar ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? la pregunta es que esto está muy bien para Java para herramientas que no sean Java ¿cómo sería? para herramientas que no sean Java para otras plataformas existen algunas herramientas open source y existen herramientas comerciales ¿sí? entonces sobre todo en herramientas comerciales por ejemplo Microsoft si te dan con .NET tiene toda una suite que hace esto ¿sí? que hace esto de una forma muy parecida ¿sí? entonces tiene su propio aplicativo hay varias alternativas para este tema uno de los puntos aquí es que muchas de las cosas que hemos utilizado acá no son solo para Java ¿sí? por ejemplo JUnit es para Java de las pruebas unitarias pero hay NUnit hay PHP Unit entonces en la misma plataforma se puede utilizar para utilizar con otro tipo de lenguajes algunas cosas no todas por ejemplo el de la métrica sonar ese sí es solo para Java y no he visto otro que sea open source para otros lenguajes en herramientas comerciales sí hay algunos que lo hacen pero no están integrados el valor de esto es que ya empieza a ser una suite integrada esa es la tendencia y era parte del gráfico que quería mostrarles para terminar que nuestro proceso digamos de conocimiento en todo el tema de buenas prácticas nos ha llevado a un concepto que descubrimos que es el ALM Application Life Cycle Management ¿sí? este concepto lo que busca precisamente es integrar toda la suite de desarrollo ¿sí? independiente del lenguaje ¿ok? independiente del lenguaje y es por eso y es por eso que nuestro servidor le llamamos al ALM Server porque no solo es un servidor de integración continua como se pudieron dar cuenta es un servidor de pruebas es un portal es un servidor para manejar el book tracking que vimos en Bookzilla para todo el reporte para que los testes reporten sus casos de prueba reporten el seguimiento de sus ejecuciones y los desarrolladores asocien a esas incidencias donde fueron corregidos ¿sí? dentro de la misma plataforma o sea integración continua nos dio la base para hacer todo este montaje ¿sí? pero esto ha evolucionado a un concepto que es un poco más grande que es el ALM ¿sí? que de hecho lo que estamos trabajando ahora es el montaje de ALM no solamente pensar en el pedazo de integración continua ¿sí? esto para el caso de Java ha evolucionado de una forma bastante interesante y muchos de esos modelos pues ya estén siendo seguidos por otras por otros lenguajes ¿sí? y por otras herramientas por ejemplo el tema de Selenium es un tema que es agnóstico estamos haciendo pruebas web eso no depende de Java ¿sí? entonces tú puedes lanzar tus pruebas en .NET en PHP hacer el despliegue automático con un script el script puede que no sea Mavent puedo usar cualquier tipo de script puedo usar Ant es un script muy genérico que es Java pero funciona para cualquier lenguaje ¿sí? entonces todas las pruebas se pueden independizar de lo que estoy haciendo por debajo entonces que ya me agregamos no es solamente para pruebas unitaria sino para cualquier tipo de pruebas en ejecución ¿sí? ¿hay alguna otra pregunta? la pregunta es que ¿cómo nos ha ido con el tema de la cultura con los desarrolladores? porque no todos los desarrolladores tienen estos hábitos o estas buenas prácticas ese es un problema grande ¿sí? ¿qué hemos abordado nosotros? esto no se hace de la noche a la mañana eso es un tema incremental si nosotros llegamos mañana a una empresa y decimos mire monte su servidor ahí consolide y empiece a hacer todo y ahí le va a salir tres mil errores tres mil warnes cinco mil incidencias problemas de estilo claro la gente va a decir no y aparte de eso tengo que trabajar ¿sí? nadie lo va a usar esto se hace incremental se hace paso a paso ¿sí? y lo que se busca es que se vayan adoptando esas buenas prácticas pero teniendo un soporte de plataforma por debajo y un soporte metodológico ¿sí? aquí le mostramos digamos mucho la parte operativa pero detrás de esto también una parte digamos metodológica que es donde cada uno de esos elementos tiene la forma de irse asociando irse linkeando a su proceso o a su flujo de desarrollo que es lo que buscan los ALM ¿sí? entonces la respuesta es ¿cómo se hace? paso a paso dependiendo de lo que más genere valor por ejemplo nosotros empezamos automatizando la versión para nosotros eso es lo que más generaba valor inicialmente ¿sí? poder generar nosotros antes nos demorábamos en generar una versión una hora dos horas y teníamos errores ¿sí? en sistemas grandes ¿ok? ahorita nos demoramos diez minutos y si tenemos errores ya nos los está sacando automáticamente la plataforma cuando sacamos una versión a producción ya sabemos que funciona cuando se genera un build no solamente se genera versión para pruebas yo puedo generarlas todas las versiones que quiera la versión para el desarrollador uno para el cliente A para el cliente B para el cliente C la versión que se conecta con Oracle la versión que se conecta con SQL la versión que se conecta con cualquiera de los elementos que tengo en mi sistema ¿sí? obviamente esto implica que uno tiene que ser más organizado ¿sí? pero se trata de hacer ingeniería de software no de hacer artesanía ¿sí? muchas de las cosas que a veces tenemos son muy artesanales son procesos muy manuales que generan bastantes errores ¿sí? entonces por eso la idea es hacerlo incrementalmente paso a paso ir cambiando un poco esa cultura e ir integrando los elementos que generan más valor ¿ok? ya es una definición que hace cada empresa ¿alguna otra pregunta? ok entonces pues eso era lo que queremos presentarles vamos a tener acá la demostración por si quieren ver alguna cosa específica se pueden acercar y les agradezco mucho entonces su tiempo muchas gracias por todo gracias